A un continente verde, habitado por indígenas, llegaron gentes de otros pueblos, europeos que invadieron su territorio y africanos que en contra de su voluntad fueron arrancados de su nación. Luego comenzó una época de horror, guerra y vergüenza, que aún luchamos por superar. Sin embargo, en la lucha por la supervivencia, unirnos unos con otros fue una estrategia de adaptación. Así es América Latina. Varias etnias, una misma historia. Varias etnias, un mismo territorio. Varias etnias y diferentes culturas. Las tradiciones, los hábitos y los valores culturales son determinantes de la salud y en cada cultura hay un sistema médico encargado de mantenerlas. A través de prácticas coherentes con la cosmovisión de su gente. Por eso, cuando algún APU, Ocoró, Tibaquirá, Lukumí, Arpuxaina, Calambas, Achicué, Papamija o Carabalí los necesiten, recuerden involucrar los aspectos culturales de sus pacientes en el proceso de atención. Así como lo hace el Dr. Oscar. Como vemos en este caso, el médico involucra los aspectos culturales de la paciente en la atención médica. Cuando el médico valida los saberes y creencias de sus pacientes, hace que ellos se sientan más seguros y acepten el tratamiento que le ofrecemos. ¡Suscríbete al canal! En este caso, el médico facilita que durante el parto la paciente sea acompañada por las personas de su confianza y tenga a su hijo de acuerdo a sus tradiciones. La salud intercultural se enfoca en La comunicación y diálogo como un medio para intercambiar información y llegar a un acuerdo acerca de los aspectos relacionados con la salud y la enfermedad. La validación de las creencias y comportamientos que manifiestan los pacientes son aceptados por su cultura. La negociación de los aspectos culturales que conviene conservar o abandonar, teniendo en cuenta el riesgo y beneficio que implican para la salud. Juntos hacemos más. La salud intercultural se enfocado. La salud inter�ming yие determinantas. La salud intercultural se enfocado. Génesis, la salud intercultural, Haf하면서 y cuplac Barcelona. La salud intercultural. La salud intercultural se enfoca enиниlo. La salud intercultural parecida. Gracias por ver el video.